Pues la verdad es algo muy bueno, muy satisfactorio para nosotras porque antes creo que muchas compañeras decían que no se trabajaba mucho y esto nos estaba ayudando para crecer como equipo. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de empezar con la 17, ahorita mi categoría es la 20 y estoy entrenando con la mayor, siento que es un orgullo para mí y para mi familia y me va a ayudar mucho más para crecer como jugadora. Sí, es un compromiso porque estamos defendiendo la camisola de nuestro país y es un orgullo, sí, es una sana competencia porque hay mucho compañerismo y la verdad ahí cada una nos ayudamos entre todas. Mucha seguridad en el arco, igual compromiso, seriedad y más que todo compromiso. Sí, como bien dice un dicho, a veces héroes, a veces villanos, pero me tocó esta posición, es muy bonita la verdad y es de locos también. Siento que aún nos falta, nos falta bastante, pero son detalles mínimos porque como jugadoras tenemos la calidad para demostrar lo que somos capaces. Pues la verdad empecé como defensa, desde pequeña empecé como defensa, me gustó la delantera y también juego a veces en mi equipo, pero ya escogí la portería como posición base y la verdad soy una persona humilde, me gusta todo claro y no hay rivalidad acá, entonces siento que mucho compañerismo me caracteriza.